¡A BANDE DE 3! 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 ¡Qué barbaridad! Así que Lalo, Alzueta, ¿estás preparado para quitarte la careta? Sí. No me vale. Cuando comunicaste que lo dejabas al WP del Tour, ¿hicieron algo para que te quedara? Sí, sí. ¿Lebrón o Alan? Uff. Me la juego. No hay trabajo, está fatal, sobran periodistas, y poco originales sobran un montón. ¿Hay alguna posibilidad real de que Lalo narre Padel en Movistar? Seamos sinceros, ¿no? Esto se llama careta afuera.